¡Suscríbete al canal! Una segunda parte o una primera parte, si es que ya se los mostré, no como no se acuerda voy a subir primero Pero sí, es un video de dos partes, una parte es de puros muebles, en esta voy a mostrarles las personitas, las muñequitas Y también les voy a mostrar animalitos y accesorios Y todos estos son vintage, por si no les digo las fechas es porque todos son de los noventas Y bueno, empecemos Y bueno, primero tenemos esta que viene siendo la mamá Y le falta su falda, normalmente ella venía con una falda de tela Y bueno, le falta la falda, pero pues igual la compré así porque pues igual ya he encontrado unas así Les pongo una falda yo o a veces hasta las he vendido así Y bueno, esta es de Fisher Price del 93 Y también encontré el papá de esa versión Vean, este también es del 93 Y este es así y bueno, como verán, se les doblan las piernas, de las rodillas, los brazos se les mueven, las cabecitas Entonces sí, estos están bien bonitos Y pues sí, encontré también el papá Y encontré este otro Y este es del 2000 Y por eso es que lo ven diferente Ya la versión fue cambiando Pero realmente los dos son de Love & Family Simplemente que este es como que más nuevo Una versión más nueva que este Este es del, les digo, 93 Sí, 93 Y este es del 2002 Entonces sí, por eso es que los ven diferentes Pero los dos son papá de Love & Family Está muy padre Y me encantó como fueron cambiando el modelo O sea, la cara y los detalles y todo Y ahora tenemos esta que esta es la abuela Y esta como verán ya es más nueva Ya se ve el tipo de plástico diferente Y esta trae ya pelo de este O sea, injertado Pero sí, es una abuela Está súper bonita Y bueno, anda súper creñuda Pero bueno, la vamos a peinar y va a quedar bien Pero sí, también encontramos a la abuela Y encontré también una niña, vean Encontré la niña Esta es de Mattel Estas ya son de Mattel Estas dos, esa y esa Pero son diferentes, vean Diferente tipo de plástico Pero sí, estas ya son como que un poquito más nuevas Esta trae una liga aquí No sé por qué trae esa liga que trae ahí No sé por qué trae esa liga Pero bueno, ya se la quité Ahí está Pero sí, vean, están bonitas Igual son articuladas y así Súper cute Y estos ya son así, les digo, con pelito Y también tenemos este Y este es también de Mattel Y pero él no trae el pelo como ellas Este lo trae así como este O sea, nada más como dibujado Pero su cuerpo es muy parecido al de ellas Súper, súper cute Y encontré una niña de este tipo Y esta me parece que es la hija de estos Sí, esta es de 98 Fisher-Price O sea, viene siendo eso de los 90 O sea, estos Fisher-Price 90 Esos son 2000 Entonces por eso es que ella es diferente también Si ven las facciones de las caras Son muy diferentes Vean, esta es una niña Y esta es una niña Y son completamente diferentes Más sin embargo, las dos son articuladas Tienen las mismas articulaciones y así Simplemente tienen este Como que un estilo diferente Están bien bonitas Y encontré un bebecito Vean, encontré el bebé Este es el bebé de los de ellos O verán, las caritas son iguales Este es del 94 Y es una bebecita Vean qué bonita Trae así su bemeluco Y trae su biberón Un gorrito Y esta nada más se sienta así También se le puede Se le mueve su cabecita Y las piernitas Súper cute Y ahora vamos con los animalitos Porque también encontré mascotas Vean, encontré unos perritos Estos perritos son del 93 Vean qué bonitos están Estos son diferentes Son como si fueran Casi como de goma Están muy bonitos Así Vienen siendo estos perritos Y también encontré Este gatito Vean Y este también es del 93 Y es así Vean qué precioso está Es un gatito Y este otro gatito Este es en blanquito Y este es en gris Una gatita Bueno, creo que las dos son gatitas Pero vean qué precioso Este está durmiendo Y encontré algunos accesorios Y bueno, el primero es este Que viene siendo una lámpara Es en amarillo con rosa Unos corazones Y esta que es parecida Y esta que es parecida Pero simplemente que de otros colores Esta pues es rosa con blanco Pero es exactamente igual Si ven los colores son exactamente iguales Estas son del 96 Sí, 96 Sí, las dos son del 96 Y pues son iguales Les digo nada Lo único que cambia Es el color También encontré esta Que es del 94 Y esta viene siendo como un florerito Sí, una macetita Una comida del 96 The Fisher Price Se vean Estas son como que la comida Trae plátanos Manzanas Uvas Y una piña Y el canasto Para ir de compras O para la ropa Será Este es del 94 Vean Es un canastito No sé si Este Bueno, creo que este más bien Es como para Para la ropa Ropa sucia Será No sé Pero está bonito también Y encontré Este que es un pavo Este es del 93 Sí Del 93 Y vean Es un pavo Debo mostrarlos creo Cuando mostré los muebles O en el video de muebles Pero bueno Se los muestro acá Y son estos Son unos banquitos Están pequeños Vean Están súper chiquitos Y estos están perfectos Voy a ponerlo allá Porque son iguales Estos están perfectos Como para los niños Porque los puedes Este Sentar Ellos caben perfectamente Vean Vean eso Están perfectos Para ellos Entonces Estos están muy padres O pueden ser Para las lámparas También pueden ser Así como para las mesitas Para las lámparas O sea Pueden servir como sillas O banquitos La verdad No estoy segura Pero Inclusive Vean Son Pueden ser para esas Están muy 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 bonitos Pero sí Son unos banquitos Les digo Estos sirven para sentar Sentar a los bebés Los niños O pueden servir Para las lámparas Pero sí De estos venían Dos Y pues Esos fueron Todos los que encontré Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorito Yo en esta ocasión Creo que mi favorito Fue ese gatito Me encantó Y me encantó la fruta También Pero déjenme saber Ustedes Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Y déjenme saber Cual fue su favorito Y déjenme saber